Como ya es costumbre, el cuarto mes del año despertó el torbellino de los fantasmas que atormentan a unos cuantos. Rosario Murillo anunció la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz, la fatídica fecha en la que ordenaron reprimir con todo las protestas sociales en 2018. Y lejos de ser un día de paz, sino un día de la memoria contra la impunidad, les dejamos un poco de historia y el autorretrato de la lengua orwelliana de Rosario Murillo. Son minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas, llenas de odio y que se lanzan con almas que parecieran envenenadas, parecen vampiros reclamando sangre. No serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre el horror, volveremos a ser libres combatientes del valor.